Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. Los señores de BenQ nos han traído este supermonitor. El modelo es el EX2710Q, que os dejaré el link en la descripción. Que cuenta con un panel HDR IPS de 27 pulgadas 2K QHD, de un MS AMD Freezing Premium y de 165 Hz. También cuenta con HDR-I e incorpora unos altavoces Trevolo para una total inmersión, entre otras cosas. Pero bueno, hablemos de él. Se ve súper bien gracias a que es un panel HDR IPS. Por si no lo sabéis, los paneles IPS tienen mayor ángulo de visión y tiene unos colores más reales y brillantes. Es un 2K, que nunca había probado uno y me ha gustado bastante. Al ser más grande, aumenta como más la inmersión al juego y te da como más nitidez. Y los 165 Hz, por ejemplo, pues como estoy acostumbrado a uno de 144, no se nota mucho porque la diferencia de 144 a uno de 165 es solo de un 13%, pero es mejor este. Para una persona que salte de 60 Hz a 165, alucina. Y tiene tecnología a HDR-I, pero yo prefiero desactivarlo y ajustarlo a mis gustos, que os voy a decir ahora. Entonces nos iríamos al menú, en el modo color iríamos a personalizar. Tendríamos en Light Tuner al 10, brillo de color al 15, brillo al 100, contraste al 50, nitidez al 6, BI+, lo desactivado para configurar las demás cosas, gamma 2, temperatura de color normal, gamma 3, blur reduction, desactivado. Y en el apartado de A-care lo he puesto al 3. Esta es mi configuración para este pedazo de monitor, por si queréis probarla, os dejaré el link en la descripción. Y ahora os dejo una partidaza, así que espero que os guste la partida, disfrutéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita, dadle un buen me gusta, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Vale, vamos a jugar Tuscant. Dominio, 12 para 12, 12 para 12 era, ¿no? Sí. Va a ser un poco ajetreado. Están tomando Baker. Baker es un punto muy, muy, muy conflictivo, la verdad. Cerro por la ventana. Limpio. Eh. Hoy no le ha aderezo al todo. Como no veis que los compañeros, ¿vale? Bastante rápido. Parece que son varios. Vale. Vamos a porrido ahora. Hay uno en la parte de arriba de la derecha. Un tirito se queda. Vale, pues vamos a ir por el lado izquierdo, donde... Hierro es de aquí. Donde baja bastante rápida. Este arma está rotísima. Perros de presa. Perfecto. Un compañero saca a los perretes. Vamos por el lado izquierdo. Vienen varios. Uno, dos y tres. Bonito. No, me viene otro. Me lo cargo. Uno y casi el otro. Buah, qué bonito así es. Está ahí, ahí. Así me saco la doble. Tenemos aquí a varios enemigos. Otro por abajo, otro más por abajo y otro más por abajo. Uno está subiendo a las escaleras y el de frente no lo he visto porque estaba mirando el radar. Y después, bueno, la gente dice, ¿por qué miras tanto a la izquierda? Pero, ¿por qué está el radar? Mira a veces, mira tanto a la izquierda que algunas veces lo tengo delante del enemigo y no le veo. Y es malo. Es bueno mirar el radar, pero llega a ser malo. ¿Hay algo con pantalma o qué? Vale, el escobo, ha cambiado el respawn, seguramente. Vamos, tenemos, están naciendo aquí a la izquierda nuestra. Uno al fondo. Vuelven a nacer en C, son un par solo en A. Lanzamos un poquito más. Tenemos uno aquí. Uno, dos y tres. Tenemos una aturdidora por aquí. No nos ha aturdido nadie, así que asomamos al fondo, matamos al del tanquecito. Vamos a jugar aquí un par de balas y volvemos. ¿Hay uno en A? ¿O es un...? Ah, están naciendo en A. Vale. Vamos por aquí, tenemos otro por acá y un decoy. Volvemos a nuestro lado izquierdo. Charly, vienen dos por la izquierda, han tirado un stun, pero era su stun, creo, entonces no. Ha sido un stun del otro compañero, entonces, me creía que era stun de nuestro compañero y estaban stuneados, pero no. No estaban stuneados. Si estuviesen stuneados, a lo mejor podía haber cargado los dos. Están teniendo muchos decoys aquí por el centro. cogemos balas, tenemos uno por la izquierda, perfecto. Una de señuelo, otro por el fondo, vale, casi muerto. Tenemos otro más ahí, muerto. Apuntamos a la izquierda, uno muerto, tiramos un stun que rebota, stuneados, matamos a uno. Tiramos un molo, volvemos a apuntar a la izquierda, vemos el de antes, se están quemando, a lo mejor remeten en la iglesia. No recargamos, apuntamos derecha, hay uno, otra vez muerto, nos puse a uno y nos mata. Ha sido bonita. Vamos, volvemos al mismo sitio. Bueno, vamos a ir por la iglesia. Muerto, tiramos un stun arriba, que no sé si que hay arriba. Uh, esos están mirando a la puerta constantemente, parece ser. Creo que había uno por el fondo, detrás del tanque, asomar a la izquierda, derecha. Vamos a matar al compañero, a cambio de respawn, me han cogido a A. Vamos a la parte de atrás. Van a asomar por ahí arriba. Uno muerto, dos muertos, tres muertos, bonito. Tiene gente en la iglesia. Recordamos que estamos jugando con el nuevo monitor, BainQ. 27 pulgadas, 2K, 165 hercios y nos matan por la palda. Vamos, 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 el respawno está un poco loco, porque, porque sí, porque estamos los compañeros, vale, hacen más en C, habrá que coger B, habrá que coger B. Vale, hablando del monitor, es un 2K, 165 hercios, si no recuerdo mal, es el EW2710Q, es un IPS, o sea, se ve súper bien de colores, y al ser más grande como que te, te mete más en el juego, los EW2710Q siempre me, juntamos ahí, un ratito, vale, buena, también tiene altavoces, pero, prefiero jugar, los juegos con auriculares, y si escuchamos música, y esas cosas, o vemos alguna, serie o película, pues podemos probar, a utilizar los, los altavoces, pero para jugar, prefiero, los auriculares, he visto otro, un fantasma, y creo que estoy muerto, sí, más tres paus ahí, bueno, la verdad es que, mi experiencia con el monitor, es buena, porque no salta, está bastante bien, o sea, not bad, me gusta bastante, lo de Koi, bonito, atordidora, que nos aturde, tiene fantasma, que nos aturde, muerto, muerto, ha cambiado el respawn, un poco, ah, tiene fantasma, el respawn, que nos ha disparado, vale, boss, ahí, casi, totalmente cargado, nos hemos desbloqueado, lo que queremos desbloquear, más bien, es, la ventaja, de vital, no, vital no, la munición de punta hueca, queremos desbloquear, eso, tiene que estar, más roto todavía, más roto todavía, de lo que está, hemos tirado, hemos stuneado, a varios, pero, nos viene bastante gente por aquí, la piñita, echamos para atrás, muerto por ahí, es que es un rayito láser, además, este arma, y es un, es un, es un, hay, modelo, de armería, o sea, ese modelo se llama ratatá, ratatá, más izquierda, es mejor la munición alargada, para distancia larga, supongo que si no, porque te aumenta la velocidad de bala, si no recuerdo mal, pero, la munición de punta hueca, hace que, si disparas a las extremidades, valga como daño al pecho, que yo sepa, entonces, si, das en el brazo, o a las extremidades, pues, matarias antes, buena partida, terminamos primeros de puntuación, en cuanto bajas,